Música Vamos a venir a viajar a Jayden al Paraná de Luz Está frío, 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 amigas Demasiado Está lloviendo un poco y dejó de llover Pero está un frío Monsas, ¿qué tal? Feliz lunes Hoy estamos lunes Gracias a Dios, feliz inicio de semana para ustedes Aquí saludándoles ya casi van a ser a las dos y media Saludándoles tardecita Estaban lavando ropa Ya saben que los lunes siempre hay cosas que hacer Hay que lavar la ropa Bueno, comenzar siempre con la misma rutina Aquí estoy preparando una lasaña para la merienda Estoy picando tomate, cebolla, cilantro Como un pico de gallo Este, para ponerle la lasaña Tengo aquí la olla hirviéndose Porque ahí voy a que se cocine un poquito la lasaña Y este, y ponerle en el oven Esto es lo que va a llevar Mira, aquí está lo que va a llevar la lasaña Lasaña tengo así en estos pedacitos Over ready lasaña, miren Es así Y vamos a ponerle el queso mixto Pueden ponerle cualquier mixto Tengo aquí una funda de cuatro quesos mexicanos Ok Necesito aquí un huevo A las cinco, cuatro huevo Miren, aquí tengo esta Que es de la marca Sargento Es cuatro quesos mexicanos Tiene mozzarella, jack Tiene Monterrey Cheddar Y queso de quesadillas Y queso natural Y esta es buena Primero voy a añadir un huevo aquí Solo un huevo Y viendo la niña Que está durmiendo, así, miren Aquí El rante se despierta Y este Vamos a poner el queso La lasaña Lleva este Lleva este Carne molida Y yo también le pongo Un poco de De sausage Salchicha italiana Para que le dé un poquito de sabor A ver Esto es A ver Esto Vamos a poner Todo el queso aquí Y le vamos a dar la vuelta Y que se va a poner Voy a coger esta basura Y ponerle en la panga Para que no se me ensucie mucho Voy a agarrar Un tenedor Y vamos a mover todo este quesito Ojalá sea suficiente Primera vez haciendo Bueno, es la segunda vez Pero la primera vez Lo hice con mi hermana Y ella es buena Para hacer lasaña Esta vez Es mi primera Vesacito lasaña Pero Con un toque Toco Toque Mío Y también porque Esta lasaña Lo hace Isabel a hablar Pero lo voy a hacer Un poquito diferente A ella también No la voy a copiar Completamente Entonces Todos tenemos Nuestro propio Gusto Y hacernos lo que Nosotros pensamos Que va a estar bueno Yo ya tengo Voy a calentar ahorita Este El horno Para que se esté calentando Ahí El perrito De mi mamá Está haciendo bulla Tal vez se levante la nena La cebolla Se levantó Se levantó Me vuelve chicas Se levantó Chicas Chicas Logré hacer El cerró De nuevo Y bueno Esto ya está listo Ahora voy a hacer Picar un poquito De cebolla Poner esto acá Voy a picar Un poquito De cebolla Y ajo Para hacer Vuelta La carne Molida Y el Y esta de aquí Que es Sweet Italian sausage Salchicha Italiana Voy a hacer esta Pero primero Voy a pegar esto El agua ya se está hirviendo Ahí Ya le dejé bajando El volumen Porque no fue Arriba corriendo Porque la niña Se despertó Y solamente Tenía que dormir más Porque solamente Estaba Veinte minutos Dormida Entonces necesita más Ella duerme Una A dos horas Aquí está Voy a buscar Una olla Ahí Voy a usar Para hacer la salsa Esto voy a lavar Aquí está el pollo Que es la mañana Que mi esposo Lleve para Su trabajo Aquí está Aceite Aceite Oliva Chicas Aceite Oliva Voy a pasar El ajo Aquí está El ajo Sí Sí me fui Al gym Chicas Hoy día Me levanté A las tres Y cuarenta Como siempre Y me fui Al gimnasio Me lavé El cuerpo Porque ahí Me bañé Todo Entonces no es Bueno También Lavarse El pelo Siempre Aquí está La cebollita La cebollita No tengo cebolla Blanca Por eso estoy Poniendo la cebolla Pero está bien Aquí está El sausage Miren El sausage Vamos a ir Sacando Así Vamos a sacarle De las tripas Así Así Vamos a sacarle De las tripas Y el último y chicas cuando estuve el sábado en el spa donde fui con mis primas aquí la vamos a aplazar a ver ahí para pescarse uno y estoy 165 chicas estoy 165 estaba 186 estoy feliz casi he perdido como 30 libras estoy super feliz voy a tratar de tomar todavía mi jugo verde pero creo que ahora voy a tomar dos veces a la semana en vez de tres veces porque no quiero que me salga este morotón como viene en otra parte de mi cuerpo porque eso quiere decir que está muy baja o muy alta cuando se casando que no quiero que me pase esto huele riquísimo le voy a ponerle la calda molida esta es calda molida orgánica la salsa la salsa italiana hace que el huele sea difícil Es riquísimo, chicas, para ponerle el hueso negro. Ay, esto se me da la vuelta bien. Me sorprendo mucho que la vuelte. Tengo la mano relladosa y no me saldría. Vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de arroz, un poquito de sal, un poquito de sal, y en 10 minutos vamos a ponerle, unos 10 minutos, en unos 5 minutos ponemosle la salsa, porque y esto se va a cocinar en el oven. Pero vamos a hacer que se cocine bien también, aquí. Bien. 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 Vamos a ponerle la salsa de tomate. Voy a dejarle un poco de daño. Miren, esta es la salsa de tomate Pueden poner cualquier clase de tomate Yo voy a poner esta salsa Centro All-Purpose Salad Voy a probarlo Pau, 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 pau Ya se abrió Tira a veces Tira a veces Tira a veces Tira aquí Puedo ponerle otra salsa Miren Lo voy a poner Otra salsa Bien Subir el volumen Miren Ahora Voy a usar la hoja de basil Mira, no sé cómo se dice esto en inglés Pero es una plantita italiana Quiero que la salga más rico La salsa Vamos a ponerla aquí En la salsita Que se hierna bien Qué rico está esto A mi hijo le encanta la comida italiana Por eso estoy haciendo Vamos a probar la sal Está desabrida Voy a poner un poquito Más de sal Y le voy a añadir Un poquito de azúcar morena Voy a añadir un taquito de azúcar morena Para que le dé un poquito de dulce Dulce, rico dulce Es un truco que me enseñó mi esposo Que trabajaba antes Desde el restaurante Y me dice que es oponente Vamos a dejar que se hierva unos 15 minutos Porque puse la salchicha Para que se posen un poquito más Ahí tiene ya el basil Vamos a bajar un poco el volumen Y mientras voy a limpiarlo Que está aquí Riquísimo aquí Les prometo Ahí está el agua ya hirviéndose Voy a limpiar todo esto Antes que se levante mi chiquita Y listo Miren ahorita voy a tirar ya esto A ver que se cocine un poquito Ok A ver que se cocine un poco Para que no se corte Perdón Ahí Unos dos minutitos Y esto ya está Ya lo voy a preparar Está delicioso Ya está aquí todo listo Entonces ya puse la primera capa Ahora le voy poniendo esto Y así Vamos haciendo Y vamos a poner la última De esta Justo me hizo Se hizo exacto Para Uno Tray Voy a poner un poco de queso Bueno chicas Está listo Lo voy a tapar Y esto va a ir por 40 minutos Al oven Dependiendo su oven Su horno Lo voy a tapar Y lasaña Después de 45 minutos Está lluviendo Y esto va a ir por 40 minutos Esa es Un poco de queso Hola chicas Aquí yendo de Harachina En su clase de karate Está lloviendo Como ven No me gusta 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 No está lloviendo Está cayendo agua Nomás Se cree chistoso Como el papá No sé Vine aquí al supermercado Tiene chistos Cebolla Y Y leche Que me olvidé De comprar ayer También me da ganas De un donkey Dunga Chiquito Cuando está lloviendo Frio Solo compré La leche Pepino Cebolla Y estoy tomando mis juguitos Estoy esperando Para la línea Te piano Sensei Sensei One two Come on speed One two Oh Sensei One Two Sensei Sensei One two Sensei One two Any That speed One two One two One two One two Sensei Since one One two One two One All out of the old Shushion Nice Sensei ¡Hola mis hermosos! ¿Qué tal? Aquí ya no me voy a despedir. Ya casi van a ser a las 10 de la noche. Ya me bañé todo lista para ir a la camita y a dormir porque mañana es otro día y mañana otra vez levantaré a las 3 y media para hacer el desayuno, el lunch. Esa rutina de nosotros nunca, nunca se acaba. Miren mi arbolito, está hermoso, lo amo, lo adoro con todo mi corazón. Ahí está Jiren. Ya nos vamos porque Jiren también tiene que dormir temprano. Y sí, a mí las muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Los quiero muchísimo. Espero que hayan disfrutado este black y si les gusta la lasaña, vayan y traten esa receta que está riquísima. Me salió para mí mi lasaña de quiso. Mi esposa se comió dos platos. Mi hijo se comió también dos platos de lasaña. Mi hermana le mandé un poquito. A mi mamá le di un poquito. Y sí, siempre es bueno compartir, aunque sea poquito. Y sí, chicas, los quiero muchísimo. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!